Oigan, pues, ¿qué creen? ¿Que venimos con un nuevo video chismocero? Y como ya pudiste verlo, notarlo en la miniatura y en la descripción de este video, en esta ocasión vamos a estar hablando de Charlotte Lascurain. Y este tema es muy delicado y lo que les voy a estar contando y mostrando yo creo que va a tener muchísima censura porque, les digo, es un tema muy, muy delicado. Y, pues, es que a Charlotte la vienen exponiendo por decir y es un audio que ella acepta y todavía en un en vivo lo acepta de nuevo. Y ella dice que le gustan menores. Sí, sí, no mayores, le gustan menores. ¿Y cómo surgió todo esto? Bueno, resulta, pasa y acontece que Jorge Izquierdo sube a su TikTok un video exponiendo a Charlotte con un audio. Y no sé qué pasó, si se arrepintió o qué cosa, pero terminó borrándolo. ¿Sabes qué? Te voy a mandar una foto encima de mi amigo, que yo sé que tanto lo quieres ver, porque siento que te dio coraje que no te haya mandado las fotos que me pediste. Y es lo que te vio asco cuando dije que me estaban chiquitos. ¿Qué tiene de malo? O sea, ¿qué tiene de malo que me gusten menores? ¿Qué tiene de malo? Cada quien tiene sus fantasías. Cada quien sus gustos, mientras ellos quieran, ¿en qué le afecta la gente? ¿Entonces se ha consensuado? No tiene nada de malo. No lo es obligado a la gente, pero mientras se ha consensuado, pues de 10 hasta 10, ya se puede. ¿Sabes qué? Te voy a mandar una foto encima de mi amigo, que yo sé que tanto lo quieres ver, porque siento que te dio coraje que no te haya mandado las fotos que me pediste. Y pues ya escuchamos cómo inició todo y también cómo terminó esto. Charlotte diciéndole igual me gustan chiquitos. Y es que este Jorge, la verdad es que yo no lo conocía en redes sociales, lo vengo conociendo por todo este tema. Y es que creo que tiene 19, 20 años, no sé, o sea, es una persona muy, muy joven. Y Charlotte dice tener 25, aunque por ahí escuché que tiene 28. Entonces, bueno, por ahí va las edades. Pero espérense, es que esto no es todo, porque la misma Charlotte se echa la soga al cuello. Y es que esto es lo que estuvo publicando en TikTok. Si es verdad, mejor díganle que en lugar de que levante falsos en Internet, que me vaya a denunciar. En lugar de que sea, en lugar de que publique falsos en Internet, que me vaya a denunciar entre la Fiscalía. La verdad, chicas, pero eso es un delito muy grave. Inventar cosas de una persona es un delito muy, muy, muy grave. Chicas, vayan a decirle, o sea, si es verdad, bebé, no hagas polémica en Internet. Denúnciame en la Fiscalía, si es verdad. La voz se puede manipular con aplicaciones, obviamente. Hay aplicaciones que se llaman IA, o no sé cómo se llame, creo que se llama la aplicación. ¿Saben? O sea, si es verdad, que mejor me vaya a la Fiscalía y que me denuncie. Entonces, yo acuerdo, en lugar de inventar polémicas. Ahí, o no sé cómo se llame. Y ya se lo sentí bien, oh, sí, esa mañana. No digas eso porque si investigan a ti te va a ir mal. Pero yo no he hecho nada malo. Ay, no, me siento como... Yo no he hecho nada malo. ¿De qué hablan? Siento que la traen contra las trans. Siento que... Esta persona la trae contra las trans porque siempre quiso ser a lo mejor una chica trans y nunca lo dejaron. O no sé, siento que esta persona la trae contra las chicas trans. ¡Qué miedo! Güey, qué miedo. De verdad que qué miedo, ¿no? ¡Qué horror! ¿De dónde puede llegar la gente, chicas? Te están quemando y parece que no te importa. ¿Quemando de qué? Yo nunca he acosado a nadie. Nunca he tenido la necesidad de pedirle fotos a nadie. Jamás o jamás. Yo tengo pegue y la neta es que jamás he tenido la necesidad de acosar a alguien y nada. Nunca en mi vida he tenido la necesidad de acosar a alguien. ¿Sí me explico? Jamás. Jamás en mi vida. Jamás. Jamás. Y si es verdad, pues esta persona nada más quiere pura polémica. ¿Saben cómo se maneja? ¡Qué hueva! Por eso lo dejé de seguir en Instagram y así porque... Ay, no, chicas. Pero las borró, pues sí, porque obviamente se lo está inventando. Y es un delito muy grave levantarle un falso a una persona. O sea, acusar a una persona falsamente de lo que esta persona está haciendo es un delito muy grave. Porque está levantando falsos. Perdón, es que estoy como nerviosa, pero eso es estar levantando falsos. Eso es estar levantando falsos y eso sí también es un delito. ¿Sí me explico? Se llama difamación. No, pero aparte es otro... El delito, ese delito tiene otro nombre. Aparte de difamar, estás causándole un daño moral. Ah, porque la difamación ya no existe. Le estás causando... Ay, ni si esta persona está inventando eso, me está causando un daño moral. Porque está haciendo que todo el mundo me vea como lo que él está diciendo. Todos aquí me están poniendo acosadora. Le mandaste audios, le mandaste audios a acos... Le mandaste audios pidiéndole fotos. Yo jamás hice eso. Le mandaste audios diciéndole que le quieres mandar fotos, que no sé qué más. Y eso es daño psicológico y daño moral. ¿Sí me explico? Uy, no, 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 me siento sacada de onda. No entiendo cómo puede haber gente tan... Acosadora. Vas a ir a la cárcel. Te vas a la cárcel acosadora, dice. Sí, escucha que es tu voz. Es tu voz real. No entiendo cómo puede haber gente que puede dedicarse a acosar... Perdón, a inventar cosas. ¿Qué tan dañado debes estar psicológicamente para inventarle un delito a una persona? ¿Están de acuerdo? ¿Qué tan urgido de atención debes de estar para inventarle a una persona unos audios con una aplicación? Y inventarle algo. Eso es algo deberías... Eso es algo muy turbio. Deberías que inventarle a una persona... Yo creo que dice acá... Los audios se pueden hacer y recrear con aplicaciones, chicas. Yo creo que ahorita, ¿ustedes han visto? Los audios se pueden recrear con cualquier aplicación. Díganle que los publique o que me vaya a denunciar. A ver si es verdad que el que me vaya a denunciar, no en redes, sino a la procuraduría o cómo se diga. O sea, que me vaya a denunciar a ver si es verdad. En la fiscalía. Que me denuncie si es verdad. ¿Sí me explicó? Yo sí veo... Yo sí le creo a ella porque he visto que imitan tu voz. Sí, así es. O sea, cualquier persona puede imitar mi voz o la puede recrear con aplicaciones. Pero se me hace algo tan fuerte que inventen este tipo de chismes, chicas. Yo no soy así. Se tenores así, bebé. Exacto. Se me hace algo tan fuerte que me meten en un problema legal con tal de crear fama o de colgarse o de llamar la atención o de tener... ¿Sí me explicó? Eso a mí se me hace algo muy, 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 muy fuerte. A mí eso se me hace algo muy fuerte y a mí eso se me hace algo muy... De una persona que está dañada psicológicamente. Les digo, en lugar de que publique audios falsos en internet, que proceda a lo legal. Exacto. Les digo, yo no tengo la necesidad de pedirle fotos a nadie. A mí me sobran... Gracias a Dios. A mí me sobran los chicos que quieren andar conmigo. Gracias a Dios. A mí me sobran los chicos que quieren andar conmigo o que me mandan fotos sin yo pedírselas. Que bueno, cada quien no, pero yo no se las pido. A mí me sobran ese tipo de hombres en mi Instagram. De verdad que yo en mi Instagram... Entonces, pero, pues, ahí se me hace algo muy fuerte que inventen esos chismes. Y pues, sí, no me puedo ir a lo legal. ¿Están de acuerdo? Me están diciendo que lo una, que lo una. Yo lo único que puedo decir es que no se vale que me inventen esos chismes tan feos y tan fuertes. Yo ni estaba enterada, güey. Me metí a hacer un en vivo así, normal, como todos los días, y ni estaba enterada. Pero me saca mucho de onda que me inventen eso. Y luego yo siendo una chica trans, y luego a este chico que ni es hétero, ¿cómo les digo? Aunque es de la comunidad gay, ¿cómo se les ocurre? Jamás. Ay, no, qué horror. Entonces, que levantando falsos y como que toda una mentira, pero después termina aceptando que el audio sí es de ella. Tú sí querías que yo te mandara las fotos. Incluso me dijiste que te mandaron una foto haciendo una seña que no es de aquí. Entonces, no tengo nada que esconder. Yo no tengo nada que esconder. El audio sí es mío, no tengo por qué negarlo, pero yo te seguí mandando audios porque tú me diste entrada, bebé. Si tú no me hubieras dado entrada, yo no hubiera seguiéndote mandando los audios. Si me explico, no te hubieras seguido mandando audios. Entonces, aquí no te vengas a hacer la víctima y no vengas a decir que hay que te pedí fotos, que hay que la charlotte... No, mixto, tú me diste entrada, exacto, con esa seña con los dedos. Así me pediste una foto. Y después, pues me seguías dando entrada. Así que no te vengas a hacer el que ahorita... Ay, voy a exponer a la charlotte, nomás estás haciendo la víctima y eso es lo que yo creo que no se vale. Pero como él te gusta... O sea, pues cada que no, o sea, para el rato, no sé cómo decirlo. Pero a lo que quiero yo decir es que entonces, ¿por qué me diste entrada si ahora estás diciendo que te estoy acosando? Aquí están los chats, chicas. Aquí están los chats. Miren, aquí están, chicas. Ay, no carga mi teléfono. Mándame una haciendo así. Miren, aquí me está pidiendo fotos. Mándame una haciendo así. Mándame una haciendo así. Ahí está. O sea, ya me estabas pidiendo fotos. Y luego yo te dije, ¿quieres ver? Te quiero mandar una foto mía. Que te va a gustar mucho. Íntima. Es que me gustan chiquitos igual. Bueno, o sea, ahí me refería a otra cosa. Y me puso, a ver. Ahí está, chicas, no le estoy mintiendo. ¿Están viendo lo mismo que yo? Y es Jorge Izquierdo. Dice, pues, a ver. Como diciendo, mándame la foto. Te quiero mandar una foto mía. Que te va a gustar mucho. Íntima. Y él dijo, a ver. O sea, como diciendo que quería que yo se la mandara, chicas. Y tengo las pruebas. Y es el perfil de Jorge. Aquí está. Es tu perfil de Jorge. Jorge Izquierdo. Está verificado. Ahí está. Entonces, no entiendo por qué. Si sí querías que yo te mandara las fotos. Ahora, según tú, me estás exponiendo públicamente. O sea, ¿sí me explicó? Dice, y luego me seguiste mandando más audios. Me seguiste mandando más audios. Y querías que te enseñara la foto que yo te había dicho. O sea, ¿para qué me contestas? ¿Para qué me das entrada? Si sí querías que yo te mandara la foto. Entonces, si no querías que te mandara la foto. ¿Para qué me contestas? ¿Y para qué dices? A ver. Como diciendo, sí, sí quiero que me enseñes la foto. Este es el audio que yo te mandé. Te quiero mandar una foto mía. Y con lo de chiquitos me refería a otra cosa para que no lo saquen de contexto. No me refiero a personas de... No, con lo de chiquitos me estaba refiriendo a otra cosa. Que me gustan chiquitos igual. Me estaba refiriendo a otra cosa para que no me empiecen a decir cosas malas o turbias o así. No, estaba diciendo. Es que me gustan chiquitos igual. Me refería a otra cosa que no puedo decir aquí. Porque si lo digo aquí públicamente, pues a lo mejor. Entonces, no te vengas a ser la víctima, Jorge Izquierdo. Pues a ver, ¿no? O sea, como diciéndome, sí, mándamela. ¿Sí me explico? Ahí está. Déjate la mando, bebé. Le dije yo. Y ya me empezaste a hacer videollamadas porque ya querías que te la mandara. Me empezaste a hacer videollamadas porque ya querías que te mandara la foto. Y ya no te contesté. Le dije, por aquí te la mando. Porque yo pensaba de que a lo mejor te la tengo que mandar. Pues entonces, ¿por qué me das en...? Ahí está. Este es un audio que yo le mandé. Y quieres que sí te mande las fotos y después me expones. O sea, yo ya lo entendí. Nada más lo querías como para hacerme quedar mal. Para eso lo querías. Y sí, lo acepto en este audio. Yo te mandé los audios, pero te los mandé porque tú me diste entrada. Ahí está, chica. Ya estoy funado, así que lo voy a contar de todas maneras. Uy, por favor, vean esto. Me escribió Charlotte Lascurain a las 11.36 de la mañana. Glenda. Le puse, Charlotte, estás obsesionada conmigo, en serio. ¿Quieres ver mí? ¿O algo así? Sí, a ver, te mando mías. Bebé, dime qué tipo de fotos quieres que te mande. Y le puse, mándame una haciendo así. Antes quiero mandar una foto mía. Que te va a gustar mucho. Íntima. Es que me gustan chiquitos igual. Pero esto no solamente se queda aquí. Esto escala porque hacen una transmisión en vivo en TikTok. Y rescaté algunos fragmentos donde Charlotte definitivamente ya confiesa todo. Es descaro total. Es un cinismo. Y yo no sé por qué las personas siguen apoyando a gente así. Una persona de 17 años, chicos, ya le dan ganas y ya sabe qué es bueno y qué es malo. Es lo que yo no entiendo. Porque satanizar a una persona de 17 años que quiere tener intimidad con alguien más grande. O sea, ¿qué tiene de malo eso? Yo cuando tenía 13 años, 14 años, perdón, me acostaba ya con personas de 30 años. Y no es malo. Yo lo hacía porque quería. O sea, no es malo. Estás cavando tu propia tumba. Estás cavando tu propia tumba. Te estás... Estoy expresando lo que pienso. Y no creo que es algo malo, la verdad. Solamente estoy expresando lo que pienso. Y eso es lo que yo pienso. Que una persona de 17 años ya es capaz de decidir sobre su vida íntima. Y también otra cosa que te quiero decir, bueno, Jorge, es que los audios yo que te mandé públicamente lo que voy a decir. Sí, yo te los mandé a Jorge, pero ¿por qué tú me diste entrada? Yo me estaba cagando de risa de que andabas caliente y urgidísima, Charlotte. Obviamente te iba a decir que me mandara las fotos para seguirme cagando de risa. ¿Tú de verdad crees que yo me voy a aprender viéndote? Pero entonces... Con alguien más de edad más chica, pues métete con alguien más. Pero con Jorge no te metas, ¿ok? No te metas. Porque ahí sí me vas a conocer bien enojada. Con Jorge no. Lo único que yo quiero decir es que las personas de 16, de 17 ya tienen derecho a vivir su intimidad como quieran ellos. Y se quieren meter con alguien más grande. Están en todo su derecho. Y no entiendo por qué satanizar esos derechos que se les dan a todos los seres humanos. O sea, ya son personas, ya son las personas que pensamos desde los 16 años. O sea, eso no es. Y mientras se ha consensuado, no está mal. Mientras se ha consensuado por la persona de 16, no está mal. A huevo. A huevo. A huevo. De verdad, a huevo. ¿Y viste por qué lo bloquearon? ¿Viste lo que le salió? Sí, ya sí lo vi, pero no lo voy a decir porque... No manches. Se fue. Ríete, Lega, ríete. Ganamos. Nosotros ganamos. Y siempre vamos a ganar. Eso por. Claro. No manches, todo lo que dice me da mucho miedo así meterme y relacionarme con alguien así. Te va por otro lado. No, en serio que no. La verdad me molesta demasiado que esté justificando. Ajá, no manches. Dicen, digan en palabras claves. Dicen. Dicen, no. Llámenos a la CFE. Esto no se puede quedar así. No, la neta. La neta ya. Y es que esto últimamente ha estado saliendo muchísimo en redes sociales, no solamente por Charlotte, porque anteriormente a esto también estuvo sucediendo con Paulita Suárez. Sí, así es. Yo hasta el momento no he hecho un video sobre esto, pero ya ha estado en muchísimos canales. Si quieren un video sobre todo lo que ha salido de Paulita Suárez con los menores también, pues bueno, déjenmelo aquí en los comentarios y yo les estaré realizando y trayendo toda la información al respecto. Hasta aquí va a llegar el video del día de hoy. Ustedes qué piensan, qué opinan, hay que tener cuidado de los comentarios, de lo que vamos a poner en este video, porque es un tema bastante, bastante delicado y pueden restringir este video. Entonces, abusados con eso, pero sí, todos sus comentarios aquí abajo que los voy a estar leyendo. Hasta aquí se va a quedar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Ayúdenme dejando una manita arriba compartiendo este video, todos sus comentarios aquí abajo al respecto y suscribiéndose a este canal. Y recuerden que mi nombre es Georgette y que nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video Chismo Cero. Adiós.